¡Hola amigos! Casi todos tenemos un viaje soñado, pero no todos lo hacen realidad. Hoy los queremos ayudar a acercarse un poquito más a esa meta. Planar un viaje es hacer una estrategia para cumplir el viaje de tus sueños. Tienes que verlo como un proyecto, como cuando una pareja va a tener un bebé y está armando el cuarto de la bendición. Van armando el cuarto poco a poco, hacen una lista de requerimientos, preguntan precios, piden opiniones, hasta que después de mucho trabajo el cuarto del bebé está listo y pues ya la bendición tiene donde dormir. El cuarto del bebé vendría a ser el plan de viaje. Algo que irás nutriendo poco a poco y que irá tomando forma hasta que quieras hacerlo realidad. Ojo, hacer esto cuesta trabajo. Recuerden que hay personas que se dedican profesionalmente a planear viajes como su trabajo de tiempo completo. Hay gente que mantiene a su familia planeando viajes para otros, así que es un chambón, es bastante trabajo. Pero sí se puede, sí se puede. Si estás viendo este video es porque te gusta el ahorro y porque estás listo para asumir el reto de planear tu viaje soñado. Y en eso tus amigas las misias te van a ayudar. Aquí y ahora les contamos cómo planeamos nuestros viajes durante estos cuatro años de vida viajera a tiempo completo. ¡Empecemos! Determinar el presupuesto y destino. Conoce tu economía personal. Lo primero que hay que hacer es sincerar tus números, saber con cuánto dinero cuentas si es que tienes ahorros o cuánto dinero necesitas ahorrar para lograr ese gran viaje. Por ejemplo, si quiero viajar en mis próximas vacaciones y justo me han pagado 2.000 soles por una gratis y quiero usar ese dinero para el viaje, sé que me debo ajustar a ese monto y que con eso es lo que voy a contar para hacer toda mi planificación. O digamos que gano 2.500 soles y calculo que mis gastos fijos, que son vivienda, alimentación, transporte, etc. suman un monto de 1.000 soles, entonces puedo ahorrar 1.500 soles mensuales. Si decido ahorrar por 6 meses este monto, lograré tener un pozo de 9.000 soles que te van a poder ayudar a cumplir ese viaje. ¡A sumar, amigos! ¡El poder del ahorro! Proyecta tus ahorros en base a tu realidad. No te desanimes si estás con el sueldo mínimo por ahora. Todos hemos estado ahí. ¡Ánimo, ánimo, ánimo! ¡Ánimo, ánimo, ánimo! 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5 Establece montos pequeños de ahorro al inicio y cuando vayas avanzando en tu chamba puede que ese monto sea mayor. Nadie empezó su vida viajera yendo a las Maldivas, amigos. Todos empezamos humildemente acá nomás en Churín. Sabrán que el video de Churín en nuestro canal es una joya, tiene más de un millón de vistas. Churín tiene lo suyo. Aquí les dejamos el video por si aún no lo han visto. Presupuesto, destino y contrasta. Plan versus realidad. Es muy importante que conozcas cuánto cuestan las cosas en el lugar que vas a visitar. Por ejemplo, el precio de un plato de comida en Perú quizás no cueste igual que en Brasil, Colombia, Indonesia. Es por eso que debes conocer los gastos generales del destino que vas a visitar para saber si lo que cueste el viaje coincide con el dinero que tienes disponible. Lo primero que debe entrar en este presupuesto general es lo que te cueste trasladarte hasta el destino. Puede ser un vuelo o puede ser un bus. Lo que sea, lo metes a este presupuesto general. Es importante hacer algún simulacro de búsqueda para saber ahí y tantear cuánto puede costar ir hasta este destino. ¿Por qué este gasto es importante? Porque es algo que sí o sí vas a tener que gastar y porque este suele ser de los montos más altos en un presupuesto de viaje. Así que es importante que lo tengas. ¿Cómo encontrar un pasaje barato? Es toda una ciencia, pero que nosotros hemos logrado dominar muy bien. Y les grabamos un video con todos los pasos que seguimos para llegar a las mejores ofertas. Y lo mejor es que los pusimos todo en un video, amigos, para que ustedes también puedan hacerlo. Claro que sí, el conocimiento se comparte. Aquí arriba les dejamos ese videíto para que vayan y aprendan cómo hacerlo ustedes también. Visa. Voy a necesitar una visa. ¿Cuánto cuesta? ¿Me la van a dar? Esa información es importante cuando vas a realizar tu viaje. Así que te dejamos la página de Relaciones Exteriores de Perú para que puedas revisar cuáles son las condiciones que necesitas cumplir para lograr esto. Alojamiento. Como jugando, puedes entrar a Airbnb, Booking, Hostel World y ver cuánto suelen costar los alojamientos en las zonas céntricas del lugar que vas a visitar. Te aconsejamos anotar el rango de precios que encuentras según el tipo de alojamiento que estás buscando. Nuevamente, encontrar alojamiento barato también es una ciencia, pero que también la tenemos dominada. ¡Buena! ¡Claro que sí! Y también les hicimos un video acerca de eso. Se los dejamos aquí, amigos. Es el paso a paso de cómo nosotras lo hacemos para nuestros viajes. Así que es un consejo de amiga. Esperamos que les sirvan. Transporte. ¿Cómo te vas a transportar? Averigua cuánto cuesta los medios de transporte del lugar al que estás yendo para calcular cuál va a ser tu gasto diario. Atracciones principales. Si tu plan principal para este viaje es ir a Chichen Itza o de repente hacer buceo en algún arrecife, sí o sí debes averiguar cuánto cuesta más o menos tener esas experiencias, añadirlo a tu presupuesto y tenerlo como prioridad. Alimentación. Existen menús de 10 soles. Me conviene cocinarme la comida en el hospedaje donde voy a estar. Me conviene comer en la calle todos los días. Te recomendamos entrar a la aplicación TripAdvisor o Google Maps para poder tantear cuál es el precio de los platos en los restaurantes del destino que estás visitando. Te aconsejamos muchísimo ir a la sección de imágenes en Google Maps o TripAdvisor y ahí la gente cuelga las cartas del restaurante. Entonces aprovecha para que hagas un sondeo de cuánto cuesta comer ahí. Y ahora se viene el tip del viajero tacaño experto. Si quieren averiguar cuánto cuesta comprar sus alimentos por cuenta propia en el destino que vayan a visitarse a cualquier parte del mundo, les recomendamos buscar por el tag del supermercado en YouTube. A nosotras nos ha funcionado súper bien cuando hemos ido a Nueva York para saber cuánto cuesta ahí la caja de leche, cuando hemos ido a Rusia para averiguar cuánto cuesta el kilo de pollo. También el tag del supermercado nos ha salvado. Así que pueden nutrirse de esa información también. Recuerda que si vas a comer todos los días en la calle pues tu presupuesto se va a elevar regular. No te estreses, esto es más que nada un aproximado. No tienes que hacer un cuadro de Excel con fórmulas ni gráficos. Si Excel es tu pasión, pues adelante. No somos nadie para decirte lo contrario. Pero si eres mortal como nosotras, pues hazlo donde quieras. Esto es solo un tanteo de terreno para ver si la plata te va a alcanzar o para qué te va a alcanzar lo que tienes. Ya sabiendo cuánto cuesta el destino, confronta el costo del viaje con tu capacidad de gasto. ¿Será posible hacer este viaje o mejor sigo ahorrando? ¿Será mejor cambiar de destino? Las cosas claras, amigos. El que puede, puede. Y el que no, pues a seguir ahorrando. A nosotras nos pasó que queríamos ir a Grecia y Croacia y al final la plata no nos alcanzó y terminamos yendo a Indonesia. Y con lo que nos íbamos a gastar una semana, creo, en ese destino, terminamos estando un mes en Indonesia. Así que vale la pena hacer el presupuesto. Consejo de pata. Determinar el objetivo del viaje. Puede sonar a una frase motivadora de Facebook, pero no, amigos. Es importante determinar cuál es el propósito de este viaje, por qué lo estás haciendo, qué es lo que te mueve. Esto puede tener múltiples respuestas. Conocer más de la historia de los mayas, hacer un road trip por toda la Riviera Maya, hacer buceo, deportes de aventura o simplemente estar frente a la playa rascándote la panza mientras te tomas una margarita. Todo es válido. Lo importante es determinarlo porque lo principal de tu viaje va a impactar directamente en tus gastos y hay que tenerlo como prioridad. Cualquier sea tu motivo para viajar, tiene un costo y va a ser importante incluirlo. Por ejemplo, si tu motivo para ir a México es hacer un road trip por la Riviera Maya, entonces tienes que comenzar a averiguar acerca del alquiler de autos, el precio de la gasolina, buscar recorridos que otros viajeros ya hayan hecho. Hay tarea por hacer. Investigación. Esta es la parte más abrumadora de toda la planificación del viaje. La investigación es increíble porque vas a encontrar un montón de cosas chéveres para hacer en el destino que vas a visitar y a la vez es muy confrontante si es que económicamente eres un mortal como nosotros porque te vas a dar cuenta que lamentablemente nunca alcanza la plata para hacer todo lo que uno quiere en un destino. A menos que seas millonario. Si eres millonario y estás viendo este video es porque eres un millonario inteligente. Un millonario que quiere que le rinda su plata. Muy bien por ti. Les pongo mi yape. Lo primero, determinar la cantidad de días de tu viaje y si tienes flexibilidad. No es lo mismo viajar 2, 3 días que viajar 2 o 10 meses. Esto es crucial y es importante saber si tus fechas van a ser flexibles. Tienes que tener claro si hay días inamovibles de repente estás viajando para un matrimonio o para un evento. Busca referencias de lo que quieres hacer en internet. La comunidad viajer es inmensa y vas a encontrar itinerarios de viaje de casi todos los rincones del mundo a solo un clic. Va a sonar redundante pero un buen punto de partida es ir a Google e iniciar búsquedas con Cancún en 3 días, por ejemplo y buscar itinerarios de otros viajeros que ya fueron a este destino y ver cómo otros viajeros armaron su plan. Además de ver los blogs escritos, nosotras usamos mucho YouTube y por esa razón también es que nosotras creamos misias pero viajeras. Yeah. Así que no olviden suscribirse al canal. Suscríbanse. 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 Y activen la campanita. ¿Tienes amigos que ya fueron al destino que quieres visitar? Dales una llamada. Créannos que no hay nada mejor que un buen amigo te cuente la información de primera mano. Por ejemplo, cuando estábamos planeando nuestro viaje a Indonesia, conversar con nuestra amiga Celia fue crucial porque ella ya conocía el destino y nos explicó unas cosas del país. Fue fundamental. ¡Gracias, Celia! Aquí la cosa se pone loca. Hay un montón de fuentes para investigar. Google Maps, TripAdvisor, YouTube, Instagram, blogs escritos, artículos, notas de prensa. Uf, infinidad. Todo depende de cómo te guste consumir la información. Y obvio hay YouTube y obvio está nuestro canal. Con todo lo que investigues en estas fuentes, te aconsejamos hacer una lista de top 10 o top 5 actividades que sí o sí quieres realizar y a la vez vas a tener que ir descartando algunas actividades que lamentablemente no vas a poder hacer. Es triste, amigos, porque van a tener que sacar algunas cosas. Pero siempre mente positiva porque pueden regresar a ese lugar. Lo que no les aconsejamos hacer es planear el viaje con la mentalidad de hacer todo lo que hay en un destino. En nuestra experiencia, empezar un viaje así no es una buena idea, sobre todo si los días de tu viaje son pocos. No te lo recomendamos, aunque tal vez a ti no funciona, pero no te lo recomendamos. Ordena tu lista de deseos viajeros. Te sugerimos filtrar varias veces las actividades que quieras realizar y el top 10 o top 5 que te había mencionado en el punto anterior, pues hay que ordenarlos por prioridad. Arriba lo que sí o sí quieres hacer y en la parte inferior lo que tal vez podrías descartar. Hay que investigar qué días abren o si la experiencia que quieres tomar está disponible todos los días. Y también hay que averiguar si es que hay alguna clase de beneficio, descuento, grupón, cupón. Aquí hay que meterle harta investigación a las ofertas, no hay que tener vergüenza. Escriban a preguntar si desean, hay muchos museos que tienen un día al mes o a la semana gratis. O en algunos miradores increíbles hay música en vivo y vinos gratis. Pregunten, no pierden nada y así hacen que su dinero valga más. Y otros, hay que buscar más información por ejemplo de la visa, va a ser necesario, cuánto tiempo toma, puedo aplicar la visa antes o solo se puede aplicar cuando ya estás en el destino. Esto es lo que va a terminar si te dejan entrar al país o no. Revisen el reglamento del país al que están yendo y conozcan sus normas culturales. Un ejemplo, de repente eres una persona conservadora, está yendo a España, quiere veraner en las playas, llegaste y ¡pum! te cruzas con gente haciendo toples, que es algo normal allá. Y de repente te puede generar incomodidad, pero eso sucede porque pues no investigaste y de repente no te enteraste de esto. Preparen sus mentes e infórmense porque las normas culturales varían de un lugar al otro y sus conceptos de la vida van a ser retados. Así que de verdad les aconsejamos averiguar sobre esto. Muy importante también revisar todos los tipos de trampas y estafas para turistas en el destino al que vayas a ir. Así vayas a ir a Río de Janeiro o al Vaticano o a Bali. En todos lados siempre hay trampas para turistas, lamentablemente. E incluso nosotros hicimos un video de eso en París porque uno dice ¡Pues París, qué bonito! El primer mundo, ¡claro que sí! Pero amigos, ahí te intentan estafar en todos sitios. Hicimos un video contando todo eso. Pues ahí estén al tanto para que cuando vayan no se la hagan. Revisa el precio real de los taxis si es que vas a tomar alguno. Si es que necesitas alguna vacuna para ingresar al país. Tipo de cambio de la manera del país al que estás yendo. Y el clima, eso es súper importante. Bosqueja tu itinerario. Con esto vamos a aterrizar el viaje en días. ¿Y qué es lo que harás en cada uno de ellos? Es como armar un calendario pero relajado. Aquí te sugerimos usar el sistema que más se te acomode. Puede ser una hoja y papel, puede ser un Word o puede ser una conversación de WhatsApp con tu mamá. Esa donde pones lo que vas a comprar en la bodega. Pues ahí también puedes planear tu viaje. Si tienes los días muy limitados, quizás 3 o 4, te recomendamos detallar día a día qué es lo que vas a hacer para así poder aprovechar bien tu viaje. Para no volverse loco en ese caso, lo que nosotros hacemos es poner lo que sí o sí queremos hacer. Y aparte 3 o 2 cosas que sabemos que si no las hacemos, no pasa nada. En nuestra experiencia, estar sentadas buscando qué hacer en medio de un lugar tan increíble es un poco, no sé, un poco triste, ¿no? Porque estás perdiendo el tiempo. Si viajas una cantidad de días moderada, como 5 o 15 días, lo que nosotros hacemos es colocar una actividad principal por día que sí o sí sabemos que tenemos que hacer. No tiene que ser la gran cosa, tiene que ser algo que tú sabes que te toca. Por ejemplo, tu día de descanso, ese día no vas a hacer nada. O tu día de fiesta, ¿no? Imaginamos que ya vacunaron a todo el mundo y puedes salir de juerga, pues tu día de juerga y el día siguiente tu día de resurrección. Y lo pones en tu calendario, ¿no? Si tienes un viaje un poco más largo de un mes o dos meses, anda pero con calma. Anota qué cosas sí o sí quieres hacer, pero no tiene que ser nada tan detallado. Lo importante es que tengas claro qué es lo que quieres hacer sí o sí y también darte tiempo para ver qué cosas pueden ir pasando en esta aventura. Todo puede pasar en un viaje. No sabes. Nada sabes. Hacer esto te ayudará a que cumplas tu propósito en este viaje y a sacarle provecho máximo a tu inversión. Nosotros tenemos una filosofía. El tiempo es dinero. Y estar de viaje ya en el destino sin saber qué hacer es perder el tiempo. Por lo tanto, es perder dinero. ¡Caso cerrado! Comprar boletos o ingresos y hacer reservas. En esta parte la planificación se vuelve más real que nunca y alistar esa tarjeta de crédito o débito porque ya con tu itinerario cerrado, bendecido y santificado, será momento de ir haciendo algunas reservas y otras gestiones que conviene hacer de forma anticipada al viaje. Lo que más anticipación requiere son los boletos aéreos o terrestres. En caso vayas a tomar un vuelo, si estás con tiempo, te recomendamos poner una alerta de vuelo. Pero si estás con poco tiempo, cierra esta página y anda a comprar tu boleto. Amigos, mientras más cerca esté tu viaje, los boletos aéreos suelen costar más caros. Y como ya les contamos, nosotros tenemos un video de cómo conseguir vuelos baratos y se los volvemos a dejar en la caja de descripción. Reservar el hospedaje. En caso sea un destino muy popular o estás yendo en una fecha muy popular, lo más conveniente será reservar tu alojamiento tal vez con algunos meses de anticipación. Si no es así, consideraría prudente incluso reservar el alojamiento recién dos semanas antes del viaje. Depende mucho de qué tanta oferta hay en ese destino. Si el tuyo es un viaje largo, te recomendamos, aunque sea la primera parte del viaje, tener ya reservados tus alojamientos o al menos tener noción de cómo va a ser. Esto va a depender a dónde viajes. Si viajas un mes a Francia, de verdad te recomendamos reservar el mes con anticipación, sea donde sea que te vayas a mover. Pero si estás yendo a destinos más económicos, como por ejemplo el interior de nuestro país, Perú, puedes ir viendo tus alojamientos en el camino mientras va avanzando tu ruta por el país. Si la actividad que quieres hacer es muy solicitada, pues vas a tener que reservarla con anticipación. Por ejemplo, si quieren subir el Guaynapichu en Machu Picchu sí o sí, tienes que reservar con meses de anticipación. O si quieres ir a ver el solsticio en Chichen Itza, pues también tiene que haber una reserva de por medio. A nosotras nos pasó que fuimos al Coliseo Romano y quisimos tomar un tour especial que va por la parte inferior del Coliseo. Y lamentablemente no se podía porque incluso intentando reservar 10 días antes no había cupo. Entonces, investiguen y reserven sus experiencias porque hay algunas que en serio, en serio tienen una colaza de gente en espera. Y no es la única que nos ha pasado. En España también, la Sagrada Familia. Ah, sí, ¿no? Puta, la bruta, somos carajo, no aprendemos. Que a ustedes no les pase. Sí, a ustedes no. Este video es para que a ustedes no les pase. Con tus fechas claras, compra tu seguro de viaje. Esto es un gasto no negociable, amigos, de verdad. O sea, de verdad, de verdad. Puede ser que no lo uses para nada también, pero créanos que es mejor tenerlo. Nosotras venimos usando uno hace ya un par de años y se los dejamos aquí abajo un link con un descuento para ustedes. Así no chapen ese, amigos, sea cual sea el que a ustedes les guste. Lo importante es que viajen asegurados. Consejo de amiga, en serio. Más próximo al viaje. Ya cuando falte poco para esta gran aventura, va a ser momento de ir cerrando algunos otros asuntos que te ayudarán a tener un viaje exitoso. Por ejemplo, ver si tu operador telefónico te va a brindar servicio al lugar a donde vas a viajar. ¿Cómo voy a estar comunicado? ¿Cómo voy a estar activo en mi grupo de memes de gatos? ¿Cómo lo voy a estar? ¿Es importante? ¿Cuánto cuesta una tarjeta SIM? ¿Cuánto están los datos? Descarga apps básicas para tu viaje como Google Maps, algún traductor, un conversor de monedas, una app de taxis o del transporte público que vas a usar. Revisa las noticias del destino. No vaya a ser que justo llegues y haya tremendo golpe de estado, amigos. Todo puede pasar. Si algo nos enseñó en el 2020 es que todo puede pasar. Y ordenar tu equipaje con tiempo. Sé efectivo. Lleva cosas que de verdad vas a utilizar y no lleves hue... Y esto es todo. Los invitamos a buscar más acerca de este tema y encuentren ustedes la planificación que más se ajusta con cómo les gusta viajar. Todas sus sugerencias son bienvenidas. Pueden dejarlas en los comentarios para nosotras también poder conocer cómo lo hacen ustedes. En nuestra ciudad, Lima, Perú, seguimos en cuarentena. Así que en este tiempo en casa vamos a aprovechar todo el conocimiento que hemos adquirido en estos cuatro años para poder generar contenido que les pueda servir a ustedes cuando ya se pueda viajar. Creemos que tenemos un montón de potencial de contenido para darles. Pero lo que más nos importa es escuchar qué es lo que les gustaría ver a ustedes. Qué sienten que les va a ser útil, qué los entretiene. Por favor, déjenlo todo aquí en los comentarios. Va a ser muy útil para este humilde canal. Vamos a leer todos sus comentarios. No es broma. Y si quieren darnos una mano pueden entrar a nuestra tienda que está en sus redes sociales. Pueden encontrar productos viajeros como estos polos, canguros, morrales, gorras, tazas. Tenemos un montón de variedad, la verdad, y estamos por lanzar dentro de poco un producto nuevo. Que ya lo tengo acá al costado, pero no se los puedo enseñar. Los queremos muchísimo, amigos. Cuídense un montón. No sé desde dónde nos estás viendo, pero te damos mucha energía positiva. Y que la salud esté contigo y toda tu familia. Muchas gracias por vernos. Nos vemos en un siguiente video. Y ya saben lo de siempre. ¡Taper y micro! ¡Que iban los viajes baratos! ¡Sí! 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 ¡Sí!